Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonzón y por supuesto para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. En los deportes del día de hoy queremos contarles acerca de noticias locales donde se realizaron en Sonzón la fase zona páramo de juegos departamentales. Con la participación de 300 deportistas y cuerpos arbitrales de los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño y Sonzón, se desarrollaron en la localidad durante este fin de semana los juegos departamentales en su zona al páramo. De cara a definir los clasificados para la fase regional de dichos juegos que se realizarán en Guarne en próximos días. Las modalidades en competencia fueron baloncesto masculino y femenino, fútbol, fútbol sala femenino y masculino y fútbol de salón masculino. La organización del certamen da un parte positivo frente a la realización de este evento deportivo de cara al posicionamiento de Sonzón como sede de importantes eventos de la actividad física. Además sobresale el crecimiento del nivel deportivo de los seleccionados de Sonzón en los diferentes deportes de conjunto, en esta etapa donde el proceso deportivo se consolida en las diferentes disciplinas.